El Villarreal apoya y apoyará a Baena en esta situación y respetará la decisión que él tome como afectado, tanto si decide denunciar a Valverde como si decide no hacerlo. El club no va a denunciar al Real Madrid por este asunto. Baena está afectado tanto por la agresión como por lo que se dice del supuesto motivo de la agresión, del cual afirma, como dice en su comunicado, que es falso. Baena desconocía y desconoce la situación familiar de Valverde y jamás se metería con algo así con otro futbolista. No tenemos constancia como club que haya imágenes de vídeo de algún teléfono personal. Allí hay cámaras de seguridad que son de la policía y solo tienen acceso ellos.